Cristian Odal revela nuevo tema con Ángel Aguilar. ¿Hablarán de su relación? Cristian Odal se derrite por Ángel Aguilar y siguen apareciendo juntos sobre el escenario, no solo para cantar, sino para mostrarle al mundo entero lo bien que les va como marido y mujer. La pareja y en especial Cristian Odal se derritió por su esposa en el concierto que ofrecieron en California. El joven sonorense está perdidamente enamorado de la bella Ángel Aguilar que en medio del público confesó lo que sucedió entre los dos. En medio de su concierto en California, donde estuvo muy bien acompañado de su esposa, quien se encontraba a un costado del escenario, Cristian Odal interpretaba una canción que parte de la letra dice No importa lo que opinen otros, mientras Ángela coreaba el tema, su esposo agregó ¿Qué importa lo que opinen otros si ellos están rotos como nosotros? Una de sus nuevas y en eso paró la música y el cantante dice No era para que lo lleváramos tan lejos, papá. Me dejé llevar. Comentó que todavía no es el momento para que el tema salga a la luz. Esto en referencia al amor que sentían desde hace tiempo, ya que por la hija de Pepe Aguilar y por la gran admiración que tiene hacia ella, pues a su corte Daya cuenta con una trayectoria musical de intérprete, compositora, empresaria y sin dejar a un lado la belleza que tiene la hija de Pepe Aguilar. En los comentarios se leen Wow, al parecer es un dueto de ellos dos, ya quiero que salga, que soporten los criticones, los chismosos y los que no les gusta esta linda pareja. Me encantan, tan enamorados, como la voltea a ver y camina hacia ella. Cada día me encanta más esta parejita, espero que esta chispa de amor nunca se apague. ¿Y tú qué opinas? ¿Para cuándo crees que estrenarán esta canción? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.